Que con una pistola sube hacia la tribuna, apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cómo, cuidado, la policía, la policía. ¡Al suelo! ¡Al suelo a todo el mundo! No podemos emitir más porque nos están apuntando. Los compañeros literarios, los invitados, se habían ido todos, aquello estaba vacío. Uno de los fotógrafos le dijo a un guardia civil que pasaba por aquí oiga, ¿qué hacemos nosotros aquí? Nos dimos cuenta de que allí no pintábamos nada, que si se habían ido los compañeros, ¿por qué nosotros estábamos allí? Nos hicieron bajar a todos los fotógrafos que estábamos dentro del hemiciclo. Nos obligaron a dejar las cámaras en el suelo y con las manos bien visibles. Y un guardia civil vino y empezó a pedirnos los carretes a todos y empezamos a darle, lógicamente, le dimos los carretes. Salimos por una de las puertas y fuimos andando varios fotógrafos. Y mi temor era, pues que al pasar por un arco de seguridad a la salida, pues aquello iba a sonar. Era un metálico. Yo dejé cámaras y salimos fuera. La responsabilidad de lo que yo había hecho la quería tener yo. Entonces yo me metí en el cuarto oscuro a revelar ese carrete. Y la verdad que fue, pues, durante esos seis minutos que tarda en revelarse, pues fuera un poco el comerte las uñas, ¿no? Es decir, habrá salido algo que estará bien. Cuando tú ves la secuencia, te quedas sorprendido de cómo es posible que haya diez fotos que están movidas, que está la cabeza cortada. Se ve que hay movimiento, ¿no? Pero, sin embargo, hay una foto que está perfectamente tomada. Tiene luz, tiene encuadre, tiene absolutamente todo. Porque la foto no está encuadrada, es el cien por cien del fotograma. Sentí una sana envidia, pero, bueno, no sé si sana, creo que no es ni sana. Una envidia terrible de no poder haber sacado yo mis fotos. No me lo podía creer cómo era posible que nadie había conseguido sacar películas, fotos de ahí. La suerte que dos compañeros en ese momento tuvieron la osadía. Bueno, en sexto sentido, como son Barrio Pedro y Manolo Hernández de León, y, bueno, hubo fotos que pudieron salir.